Pues mire, don Eduardo, le he escuchado con muchísima atención porque usted no ha entendido de qué va esta moción, pero yo no he conseguido entender su intervención. Lo único que le he entendido es que usted está todo el día en las instalaciones deportivas, que se la sabe de memoria y que conoce absolutamente todas las necesidades. Entonces, no entiendo que, siendo usted tan experto en la materia, que conociendo tan bien y tan de cerca las necesidades de las instalaciones deportivas o de las instalaciones en materia deportiva de la ciudad de Móstoles, no entiendo cómo ustedes no entienden esta moción. Nosotros, desde luego, sí que la vamos a apoyar y también es cierto que somos bastante escépticos con el resultado de la misma porque estamos efectivamente, pues se está pidiendo dinero, claro que sí, se está pidiendo dinero a la Comunidad de Madrid y como todos sabemos cómo funciona el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues de ahí el escepticismo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid, mucho anuncio, mucha intención, muchísima bandera, mucha bandera, pero luego ni más profesores, ni más médicos, ni más rastreadores, ni más medios para la atención primaria, ni más nada, ni más nada. Antes he oído a la concejala del Partido Popular que ha cuantificado hasta los litros de gel hidroalcohólico que, yo no sé si ha dicho 250.000 litros, no lo sé, no me queda, pero vamos, una burrada la cantidad ingente de gel hidroalcohólico que se ha comprado para proporcionar a los centros educativos. Pues miren ustedes, yo no sé, debe ser que se han quedado todavía los litros y litros en el almacén, porque en los colegios y en los institutos públicos de Móstoles, en la mayoría de los centros educativos de Móstoles, son los propios centros los que se están comprando sus litros de gel hidroalcohólico. Y eso es que es una cosa que lo comenta toda la comunidad educativa, pero además no es solo aquí. Yo conozco maestros que trabajan en colegios públicos en Madrid y he charlado con ellos y te dicen, mira, o sea, nos tenemos que buscar la vida como podemos, porque la Comunidad de Madrid, cero patatero. Si yo, de verdad, es muy triste, es muy triste decir que apoyamos la moción, pero que sabemos que es que no va a tener absolutamente ningún resultado por parte de la Comunidad de Madrid, y es que no lo va a tener. Pero, bueno, la apoyamos. Es una dotación económica que además nos corresponde y que, bueno, pues que nos vendría muy bien para que en Móstoles se puedan poner en marcha con total seguridad todas las prácticas deportivas que sea posible. Le dice usted que estamos pidiendo aquí, aquí, no sé si se ha leído usted bien la moción. De verdad, yo durante su intervención es que me he puesto a repasarla, porque digo, no sé, a lo mejor me… usted se ha leído una y yo me he leído otra, o a lo mejor es que cada uno interpretamos las cosas de una manera, pero es que aquí lo pone muy clarito. Para que de los fondos COVID-19 que dispone la Comunidad de Madrid, destine recursos económicos al Ayuntamiento de Móstoles para la adaptación de las instalaciones deportivas, así como para el refuerzo, refuerzo de los servicios de limpieza, desinfección y control… Ya está. Y usted, tan defensor de la actividad deportiva en Móstoles, ¿no le parece bien que si no se llega, que la Comunidad de Madrid como responsable de toda la región pueda aportar parte de esos fondos COVID para que en Móstoles prácticas deportivas, que ahora mismo no se pueden poner en marcha, se puedan poner? Pues no sé. Ya le digo que yo no le entiendo, no entiendo qué ha querido usted decir. Gracias.